¿Listo? Pues yo no tengo necesidad de nota Pues yo tampoco ¿Digo que compartimos? Bueno, listo ¿En serio? Sí Bueno, esto va a ir a eso ¿Digo, compartimos? No, ya me lo hablo ¿Digo, compartimos, compartimos ¿Digo? Listo ¿Digo, compartamos? ¿Sí? ¿Por qué? Pues, así los dos ganan Pero el 0-1 es un cuento Entonces que tú pones O sea, obviamente vamos a decir ¿Queremos compartir? Sí, compartamos ¿Digo, compartimos el 0-1? No sé, llegas a decir que no Y yo no me acuerdo ¿Qué no es nadie gana? Es que es eso Y te conozco Sí Pero tú te lo quieres ganar ¿El 0-5 o el 0-1? Pues el 0-1 es a la fija ¿Y el 0-5? El 0-5 Cualquier papel de él Y si ambos podemos, ¿qué no? Pero sí ¿Pero qué? ¿Lo compartimos? Sí 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 Entonces, ¿qué decisión van a tomar? No, no, vamos a compartir Compartimos Escriba Y si No ¿Qué pusiste? No, oye, pues sí que compartamos, en eso habíamos quedado, ¿no tienes palabra? Juli ¿Me llegas a robar el 0-1? Si yo lo robo, ella no Nada Si usted lo roba y ella comparte, usted se lo gana, ella no ¿La prefieres ganarte usted? Oye, yo lo voy a compartir, ya te lo dije Sí Ponlo Ponlo, ponlo No 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 escuta, no escuta Mira, pibe, ¿qué quieres hacer? Bueno, esto es sencillo, o sea, no ganamos mucho, pero ganamos algo que espero que haga, entonces es mejor compartir O sea, para que los dos tengamos un beneficio y no pase, o sea, algunos dicen, si tú robas, no se va a poder hacer y perdiendo yo, si yo robas, o sea, es mejor que compartamos, o sea, es pura lógica Si, dale Entonces, vamos a compartir, confío en ti Claro Gracias No 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 Gracias.